¡Ahora! ¡En Hechos del Agro! Llegamos a Izalco para conocer una granja donde se dedican a la crianza de gallinas guineas, especie que para muchos no es tan común. Sin embargo, aquí se cuentan por cientos. Pero no lo es todo. También encontramos gansos, pichiches y patos pequinés, que son comercializados para mascotas. Veremos la crianza, alimentación y cuido en general. Y para los amantes de las flores, en este lugar también se dedican a la reproducción de plantas ornamentales, medicinales y mucho más. Hablamos de un emprendimiento que conoceremos en todas sus áreas. Porque los agricultores merecen ser reconocidos. Esto es, Hechos del Agro. Se llaman gallinas guinea y tienen una gran historia. En Izalco, Sonsonate, conocimos un lugar donde las crían. ¿Quieres saber más? ¡Comencemos entonces! ¡Vaya sonido ensortecedor! Y cómo no, si es una de las características de esta ave que encontramos en gran cantidad en una zona rural de Izalco, en Sonsonate. No le parece conocida, entonces se la presento. Su nombre es gallina guinea, o como le dicen en otros países, la pintada común. Mire, aquí hay un mito de la gallina guinea que se dice que es un animal silvestre, pero nosotros aquí ya lo tenemos domesticado, pues aquí se les da su comidita, maíz, concentrado, maicillo, pues tienen que son arisca, que son aquí, que son allá, pero en realidad ustedes pueden comprobar que son mansilcas. Tal como lo explica Fernando, para muchos es una gallina silvestre, de campo, temida, porque aseguran que es salvaje en todo el sentido de la palabra. Pero aquí comprobamos que no es así. Estamos en Finca Los Olivos, un emprendimiento agrícola familiar. Esta es una de las áreas más atractivas, por decirlo así. Hay gallinas guineas de toda edad, desde pequeñas hasta adultas, y se identifican claramente por su particular plumaje y el color de su cabeza. Es un cuido normal, cualquier gallina de India, pues que le decimos nosotros aquí, la comida es la misma, el cuido es el mismo, y pues solo por sus colorcitos que cambian, pero de ahí todo es normal. Pero eso no es todo. Cerca de ellas encontramos gran cantidad de patos pequinés, pichiches y gansos que también son los consentidos del lugar. El fundador del espacio dice que hace algunos años observó que la crianza de dichos animales no era tan común en el país, así que decidió aventurarse y asegura que no se arrepiente. A diario llegan familias en busca de algún ejemplar que desean para tener como mascota y otros para aprovechar la carne, o sea, para comer. Tenemos una gran variedad de aves que básicamente el objetivo, el negocio es vender, reproducir las aves para su venta, para su comercialización, básicamente es. La demanda es tal que Don Eliu decidió equiparse con estas incubadoras, así logra cumplir la demanda cuando las ventas están buenas, teniendo en cuenta que la recolección de huevos se hace a diario en cada una de las áreas. El resto es gracias al cuido que cada animal debe recibir. No es fácil, pero tampoco complicado, señala el encargado, el hombre que debe estar pendiente que en cada área no falte el alimento. El cuido de ellas solo es en las mañanas darles concentrado, maicillo y en la tarde se les repite lo mismo y mantenerles aseaditos. De ahí lo demás ellas se van reproduciendo. Y como todo es atractivo, en finca Los Olivos decidieron abrirle las puertas a la población en general, para que conozca más sobre la crianza de dichas aves y otras especies sobre el kilómetro 53 de la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador. Actualmente, este emprendimiento agrícola se convirtió en un espacio donde las personas llegan para pasar un rato entretenido en lo que parece un pulmón, porque también se le apuesta a la reproducción de todo tipo de plantas. Imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara Hechos del Agro. Bueno, desarrollemos el tema, o mejor dicho, en este caso, conozcamos más sobre este emprendimiento agrícola. Para ampliar, ¿qué les parece si les hablo más de las gallinas guineas y dejamos las plantas de húl? Estas aves pueden medir hasta 50 centímetros de longitud y tienen un pico mediamente largo, fuerte y robusto. La mayoría es de cabeza desnuda, es decir, desplumada con todo y el buche. Las plumas son negras, blancas y algunas hasta azuladas y según lectura leída, las gallinas guineas pueden vivir entre 6 y 8 años. Además, se conoce que son originarias de África Central, pero en la actualidad se encuentran en países de casi todos los continentes que pueden vivir en diferentes climas. El alimento es el mismo, concentrado, maíz, algún, pues, otro ingrediente que tengamos a la hora como concentrado de pollo, de pequeño, pues, pero de ahí lo demás todo es normal. La producción, es la misma, pues, es lo que dice Fernando respecto al ave, pero vaya que este señor sabe bastante del tema. Es el encargado de alimentar a todos los animales que iremos conociendo poco a poco, porque tal como les dije al inicio, aquí hay muchos más. por eso en este momento hablaremos de pato pequinés. Estas aves cuyo peso puede rondar los 3 y 4 kilogramos, o sea, entre 6 y 8 libras. Su plumaje es blanco y tienen pico, piernas y patas en su mayoría de color naranja, aunque algunos podrían ser amarillos y atención con lo siguiente, cada hembra puede poner anualmente entre 180 y 200 huevos, según varios estudios. Tal como lo puede apreciar, en finca Los Olivos hay varios de estos patos y una de las razones como era de esperar es la venta y no solo para mascota. La carne de esta ave también se está consumiendo en grandes cantidades de acuerdo a los productores. Una de las razones podría ser que la carne brinda muchos beneficios, entre ellos importante aporte de vitamina B, es útil para combatir el estrés y la migraña. Además, se destaca que su consumo aporta minerales en grandes cantidades como zinc, fósforo y hierro. ¿Por qué es necesario que estos animales específicamente estén en lugares amplios así y abiertos? Es porque ellos necesitan desarrollarse. Al estar en unas jaulas pequeñas ellos viven muy suprimidos y no tienen la libertad como para reproducirse. No tienen la libertad ellos de... Porque ellos pues tienen que enamorar la pata. Entonces no... Es necesario que haya un área grande. En pequeño no sirve eso porque ellos viven suprimidos. Ellos se reproducen en el agua. En el agua. Si no hay agua no hay reproducción. Es bien diferente al pato indio. Ellos si no hay agua no hay reproducción. Habiendo agua pues ellos... ¿Por qué? Porque ellos en el agua apachan. Ahí es donde ellos hacen su gestión y ya vienen ellos buscan su nido ponen y pues ahí está el patito seguro. Pero los patos no viven solos. Son acompañados por otras especies con las cuales se llevan bien como buenos vecinos. Es más por momentos deben compartir áreas específicas y hasta la comida. Bajo ese punto podemos mencionar a los gansos. En algunos países también los conocen como ocas y ofrecen varios productos por ejemplo las plumas, carne, grasa y huevos. Claro, eso más que todo es en otros países. Aquí en El Salvador quienes los compran es para tenerlos en los patios de las viviendas según nos cuentan en Instagram. Los gansos son omnívoros o sea se alimentan de vegetales, hierbas diversas, hojas tiernas, semillas y frutas. Además comen lombrices y depende de la zona donde estén son amantes de los caracoles aunque en este lugar su dieta se rige en montes concentrados y granos. El ganso pues se mantiene pues con sus dos tiempos de comida. Se les da concentrado y se les da maicillo pero para ellos para su producción pues necesitamos tener pilas llenas de agua porque ellos ahí es donde ellos apachan y ahí es donde ya viene la producción para el aumento de la crianza de ellos. Y así hay mucho más que contar o que escribir en este lugar. Centrémonos en algo me llamó la atención que cada una de las zonas recorridas está bien cuidada y es justo lo que necesitan los animales de la granja. El propietario es decir Don Eliu nos contó que justo era su sueño principal sobre todo pensando en el futuro de sus hijos y teniendo en cuenta que son una familia que logró salir adelante gracias al trabajo agrícola. Ninguna propiedad que ronda las 15 manzanas arrancó la opción de gallinas guineas ganchos patos y pichiches que también hay de estos fue un poco atrevida lo confiesa pero le llamó la atención y decidió hacerlo lo bueno es que todo le ha salido hasta mejor de lo planeado otro aspecto que llama la atención es que hablando de aves casi todas se están poniendo y para lograr rentabilidad fue que también decidió aventurarse con el área de incubación prácticamente es la oficina de Don Eliu aquí pasa trabajando pensando en seguir sacando adelante este emprendimiento porque hasta la fecha le ha dado grandes satisfacciones la verdad que para nosotros esta es una satisfacción además de personal es el desarrollo de nuestra familia de nuestro grupo familiar que nos permite en un ambiente agradable sano ir desarrollarnos económicamente como personas como familia y hacerlo tratando de ayudar a la gente en un ambiente cuidando el medio ambiente buscando que las personas que nos visitan pasen aquí un momento grato de esparcimiento para al final pues compartir nuestra alegría con ellos y como gracias al todopoderoso las cosas marchan bien esta propiedad cuenta con áreas que en realidad son bonitas zonas que literalmente podemos decir son lúdicas porque hay guías que acompañan recorridos en cada una de las manzanas hablemos de una granja o finca donde personas de toda edad pueden llegar para conocer más y detalle a detalle de la crianza de las aves que hemos visto pero también de áreas donde se fomenta la ganadería de diversos tipos por ejemplo aquí hay cabras de toda edad pelihueyes burros ponis etcétera etcétera es un porcentaje de lo alcanzado por una familia emprendedora que está segura que el agro no está perdido en el país por eso en el caso de aves y ganadería busca demostrar todo lo relacionado a la crianza y cuido qué cantidad de aves las que tienen en este lugar el trabajo que realizan a diario es más que llamativo y si usted quiere conocerlo puede venir con gusto lo van a atender mientras tanto voy a pausa comercial ya regreso con más de Hechos del Agro para activar las notificaciones de nuestras transmisiones en vivo y publicaciones destacadas sigue estos pasos 1 ingresa a la página de Noticiero Hechos 2 dirígete a la pestaña siguiendo y selecciona ver primero para las notificaciones de nuestras publicaciones destacadas 3 si ingresas desde tu dispositivo móvil ve a la sección Watch de Facebook y busca uno de nuestros videos para activarlas así podrás informarte más con Noticiero Hechos Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país Hechos del Agro Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12 La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios pone a disposición sus cursos en línea a través de su aula virtual ingresa a www.escuelarsm.com sección aula virtual completa el registro con tus datos personales selecciona el curso selecciona el curso de tu interés con un solo clic inicia tu proceso de aprendizaje cada curso cuenta con sesiones interactivas te brindaremos plantillas que puedes descargar para hacer los ejercicios al finalizar el curso obtendrás un diploma digital en donde estrenaste el llanto donde un pecho te nutrió donde los brazos maternos te mecieron con amor al compás de una sencilla dulce y tierna canción Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Te acuerdas de la maestra quien a escribir te enseñó y de la dulce abuelita que con reposada voz por el mundo de las hadas de la mano te llevó Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Te acuerdas el fin del día cuando un místico temblor Te dijo hoy has picado el anzuelo del amor Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Esa patria Esa patria que mañana que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Esta tierra bendecida que se llama El Salvador El Salvador Somos RSM Red Salvadoreña de Medios Para activar las notificaciones de nuestras transmisiones en vivo y publicaciones destacadas sigue estos pasos 1. Ingresa a la página de Noticiero Hechos 2. Dirígete a la pestaña Siguiendo y selecciona Ver Primero para las notificaciones de nuestras publicaciones destacadas 3. Si ingresas desde tu dispositivo móvil ve a la sección Watch de Facebook y busca uno de nuestros videos para activarlas Así podrás informarte más con Noticiero Hechos Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país Hechos del Agro Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12 Pero aparte del trabajo con aves y ganado que realizan en este lugar también destaca el área de vivero ¡Conozcamos más! Tras recorrer este lugar uno comprueba que todo pero todo el agro es amplio y en el caso de la familia que estamos conociendo su apuesta es trabajar en áreas diferentes ya vimos la crianza de aves ganado Y ahora describamos esto que es para los amantes de las plantas Vean desde hace unos tres años aproximadamente los viveros han ganado fuerza a nivel nacional viendo eso la familia García decidió también dedicarse a la venta de ornamentales Son miles miles y miles de plantas de todo tipo las que aquí podemos encontrar hay un grupo de personas que se dedica a la reproducción ellas han aprendido desde cero el oficio gracias al trabajo de campo y a constantes capacitaciones Este vivero tiene una gran historia sentimental por cierto La idea fue de la mamá de Marta García esta joven que ahora está a cargo del área porque lamentablemente la fundadora murió el año pasado Marta asegura que ahora su único interés es trabajar para cumplir todo lo que su mamá deseaba con este emprendimiento que por cierto ha logrado crecer por las fuerzas que la inyectan Pues mire el vivero es parte fundamental de nuestro negocio nosotros iniciamos la parte principal de la finca con el tema del vivero mi mamá inició comprando y vendiendo plantitas y poco a poco hemos ido fortaleciéndolo ya tenemos nosotros nuestra propia área de reproducción la idea es poder ofrecerle a la familia salvadoreña diferentes opciones de plantitas tanto ornamentales como frutales para que ellos puedan decorar sus casas y oficinas Si se fijan es un proyecto completo toda la propiedad ha sido trabajada de manera adecuada y sobre todo ordenada por eso es que se está promoviendo el concepto de finca turística aún más teniendo en cuenta que está ubicada en una zona golpeada por las altas temperaturas pero todo esto parece un pulmón Siguiendo con el tema del vivero la pandemia del coronavirus como era de esperar provocó que las ventas bajaran así que tuvieron que ingeniárselas y se les ocurrió comenzar a brindar servicio de jardinería a domicilio no hay duda que quien desea salir adelante se rebusca nosotros llegamos a los lugares a residenciales colonias apartamentos y oficinas a decorar sus jardines ofrecemos servicio de encramados decoración mantenimiento de jardines y la idea es poder ofrecerle a la familia salvadoreña que tengan sus áreas verdes lo más bonito que se pueda que les parece verdad que está interesante todo y esto aún más vea usted es una iniciativa positiva a favor del medio ambiente paneles solares así se está generando gran parte de la energía que consume esta granja por qué razón cuáles son los objetivos nos lo va a explicar el fundador de este lugar señor lo saludo otra vez cuénteme cuéntele a la población por qué todo esto básicamente uno de los costos más altos que nosotros tenemos aquí en la finca es el consumo de energía eléctrica aunado a eso la oportunidad de de apoyar la protección del medio ambiente nos dio la idea de instalar un sistema de paneles solares que nos ha resuelto en un 90% nuestra nuestra nuestro problema de costos de energía nosotros actualmente estamos consumiendo alrededor de 50 kilos o hasta ahora aquí en el sistema que tenemos instalado y eso nos ha generado un ahorro de aproximadamente 1.600 dólares mensuales en consumo de energía eléctrica mensuales mensuales y además de eso pues eso nos permite aportar al cuido del medio ambiente ya que es una energía limpia que todo el mundo la está tratando de implementar en esta época ¿cuál sería el mensaje a compartir con las personas que nos están observando que quieren apostarle a proyectos similares pero tienen miedo supongo que usted como todos los emprendedores ha tenido que pasar épocas de vacas flacas dicen por ahí pero ha logrado salir adelante si se puede en el agro apostándole a la diversidad en todo aspecto si es difícil es difícil el agro porque uno está expuesto a muchos cambios de la naturaleza precisamente pero indudablemente que una de las apuestas creo yo que son más positivas en la agricultura es la diversificación la producción animal yo siento que es mucho más estamos controlados los riesgos que usted tiene en la producción de animales que en los efectos del clima para la lluvia y todo eso con los cultivos yo creo que si se puede bueno esta es una muestra de que si se puede nosotros ya tenemos más de 15 años produciendo y estamos haciendo muchas cosas y muy contentos con resultados que nos tienen satisfechos y fuera de cámara me comentaba acá el señor que comenzó con Noni nosotros empezamos con Noni yo participé en el programa nacional de emprendedores en el 2005 2006 y nos dieron un capital semilla me gané un capital semilla de 5000 dólares y ahí empezamos a seguir caminando con ese apoyo que tuvimos y nuestro producto fue producción de Noni y otros y otros y otros otros productos a partir de la misma planta y ahí empezamos empezamos después nos fuimos con la guayaba después nos fuimos con con las flores y ahí fuimos poco a poco caminando aquí con la granja perfecto señor que Dios me lo bendiga gracias por compartir con nosotros por compartir con nuestros televidentes esta iniciativa y fíjense que en realidad el tiempo no nos alcanzó pero si quiere conocer más venga a este lugar le dejo los contactos nuevamente la ubicación les puede escribir por medio de redes sociales comunicarse por teléfono y venga en familia eso sí venga en familia porque le va a gustar y si ustedes de las personas está pensando en salir adelante por medio del agro es difícil pero se puede ahora hemos conocido un ejemplo claro que Dios me lo bendiga hasta acá Hechos del Agro nos vemos el próximo sábado si el Todopoderoso lo permite éxitos y bendiciones Música 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 Gracias por ver el video